Buenos días, buenos días, buenos días, mi gente. Buenos días. Saben que me acuerdo ahora que mi mamá cuando nos levantábamos, en las mañanas, mami siempre le gustaba cantar un himno que decía, Por la mañana, oh, Señor, elevo a ti mi voz, a tu buen nombre doylo, con gratitud, mi Dios. Y cuando oíamos ese himno sabíamos que teníamos que recogernos, porque si no, ella. A darnos, porque teníamos que levantarnos, a orar, a orar a esa hora. Ustedes me dirán, pero ella no trabaja hoy, claro que sí. Pero cuando a mí me mete algo así en la mente, tengo que hacerlo. Se me metió en la mente que tengo que pasar vacuum aquí en la sala ahora. Estoy removiendo todo, para pasarle vacuum también al mueble. Y quiero ver si cambio algo aquí en la mezquita. Quiero pasar vacuum porque siento, cuando yo vengo de trabajo, no me gusta hacer nada. Solamente cocinar. Así que, miren como estoy refiriendo la sala. Así es como voy, oye. Y esto me da una alegría cuando yo llego a mi trabajo. Y ve, insiste que yo dejé todo limpio en mi casa. Solo es amiguita todo eso. Y así limpio la mesa. Ahora es más fácil de limpiar porque cuando era, cuando era marrón, había que coger piecicita por piecicita y pasarle algo de grasa, de esos sprays, de limpiar. Miren mis matas. Esa mata del cine me la regaló ojitos. Y ya va a echar otra vez. Me la regaló para febrero. Y miren ya, ya va a echar flor otra vez. Esta me la regaló Marcos, un amigo. Un amigo muy sincero. Y su esposa. Entonces, vengo ahora. Ojito hizo esa agua con vinagre. Para los vegetales. Y yo la voy a usar para limpiar aquí. Por cualquier germen que haya estacionado. Que se haya parqueado ahí. Se va. Esto va a ser rápido. Porque yo trabajo a las 9 y son las 8 menos 20. Pero yo lo hago rápido. Y me quedo con la satisfacción el día entero de que dejé mi casa perfecta. También será brown. Y yo la pinté. Y tengo que pintar un día de estos todos los, los heaters. Este, ¿ thực? Este Charm, miren. Que soy adorando al Nombre de Dios. Y entonces, yo lo tengo jeng challenge aquí. En esta cosecha. Voy a despego. Entonces, voy a empezar a pasar la vacuna. En la escobilla de esto, yo no sé dónde está. Pero saben una cosa, a mí no se me puede casi limpiar los hiles. Porque no lo hemos limpiado después de esta pandemia. Y uno no sabe dónde está. Las cosas. Porque cuando uno abre la ventana en el aire, uno no sabe qué puede entrar y así. Así que, hay que limpiarlo. Además, sugir estucios que es muy feo. Bueno, pero este mueble. Esto mueve pesa más que un matrimonio obligado. Des eina de la ventana en este bote, Luis, snacks. Y, por lo tanto, que se ha hecho en una vacuna de los fronarrillos ochos. No habrá visto una vacuna, no habrá visto que suelen estar en la vacuna. Pero es que la vacuna, es que no habrá visto que el bote de la basura, y que es un grado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué podía yo cambiar? Ok. Ay, qué vista más linda. Ok, ustedes me dicen. Díganme si así está bien. No sé si así. Ahí le da el sol también. Ahora están usando mucho las flores naturales en la sala. Y las artificiales trabajaron. Recuerden que yo tenía esto ahí en el medio. Tenía esto ahí en el medio. Pero ahora me jaste. Ahora no sé. Les voy a enseñar otra opción. Les voy a enseñar otra opción. Porque podría ser que se vea bien. Y es esta. Miren. Esta bandeja. Y poner las plantas. Aquí. Ya ustedes vieron la otra forma. O así. Yo creo que así se ve linda. ¿Qué creen? Y esto se ve hermoso. Yo creo que se ve muy bonita. Entonces. Sí, yo creo que se ve muy bien así. ¿Qué creen ustedes? Yo espero que ustedes estén de acuerdo conmigo. Porque. Me gusta. No sé si le falta color. No sé si le faltaría algo. Aquí. Miren. Como un animalito que por aquí salga. Y como que por aquí sale otro. ¿Qué creen de eso? Yo voy a esperar que ustedes me digan qué opinan de esto. Cuando vean el video. Que ya prontito lo voy a subir. En lo que yo voy manejando. Y para llegar al trabajo. Ya. El video va a estar subido. Pero yo creo que eso está bonito. Pero igual quiero dar la oportunidad de que me digan. Sí. Que no les gusta. Que les gusta. Ustedes no saben lo importante que es para mí. Esta conversación. Y esto. Y hacer esto antes de irme al trabajo. Yo dejo siempre todo organizado. Y es una recomendación que les doy a todos. Dejen todo organizado. Todo viste en su casa. Que cuando ustedes juegan. El trabajo. No lleguen a hacer oficios a su casa. Para supuesto que usted descanse. Le dedique tiempo a su pareja. No con eso a su oficio. La mujer que tiene esposo. Cuando el esposo ya está en la casa. No hay que hacer más nada. A menos que tengan varios días juntos. Pero miren qué bonito. No sé mi morena. Esta es la morena que yo adoro. No sé dónde ponerla. Pero. Este. Voy a ver si la coloco aquí. Ahora yo quiero que ustedes me ayuden. Con esto. Ah, espérense. Esta llave. Esta llave yo la adoro. Créanmelo. Que yo la adoro. Creo que esta. Aquí. Miren ahí. Coloqué la llave. Ahí arriba. Díganme ustedes cómo se ve. Sí, está bien. Pero miren hasta ahora la sala cómo se ve. Vamos ahora. Arreglar esta mesa. Sigo limpiando esta mesa ahora. ¿Sabes una cosa? Que yo creo que tengo que volver a pintar este espejo. Porque yo no le di la misma tonalidad de la mesa. Porque se pintaron. En ocasiones diferentes. Te estoy limpiando esto aquí. Porque sencillamente esta mata decidió. Chorrear. Agua. Para acá. Pero yo no sabía que ella hacía esto. Voy a tener que ponerle algo. Pero ahora mismo será. Porque no tengo un platito. Aparentemente a mí no fue mucho. Pero ya fue suficiente para bañar la mesa. Pero conmigo no hay problema. Porque yo he seguido. La pinta. Esta matita me la dio una pinta. Por lo tanto yo tengo que amarla. Porque ella me la dio con un cariño. Entonces yo quiero. Yo tengo este jarrón aquí. Porque confina. Con los pujines azules que tienen los muebles. Entonces esta lámpara. Y esto. ¿Qué ustedes creen? Que debería quitarle o debería ponerle. Esta otra matita me la regaló otra cliente. Ay. O sea. Me la regaló una hija de la clienta. Y la clienta murió el otro día. Y por eso yo la amo. Esta otra matita. Me la regaló otra clienta. Este. Esta me la regaló una amiga. Que me adora. Esta. Este. Yo nada más le he hecho los martes. Un poquitito de agua. ¿Y saben lo que yo hago? Que yo tengo un. Potecito de agua. De la que uno toma. Que nadie la prueba. Porque eso está guardadito. Y de ahí yo cojo un poquito los martes. Un chin de agua aquí. Igual a la que José me regaló también. Y miren que bonita se ha mantenido. Tengo que. No le he limpiado las hojitas en estos días. Pero está. Mira que linda. Esta es la cuarta vez que he hecho flores. Imagínense. Son muy productivas. Que además de que. Cuesten caro. Pero vale la pena. Porque ellas echan flores cada momento. Mi morena sigue aquí. Y que ustedes creen. Si yo pongo morena aquí. Pues morena debe estar en el mismo lugar. Mami se rio. Cuando vino yo le dije. Que será ella. Ok. La Rusia es. Yo lo que necesito es un sitio. Donde yo pueda verla. Ok. Díganme si les gustó esa forma. Díganme lo que sea. Ok. Pero miren hasta ahora. Que bonito se ve todo. Miren. Ya aquí en este rincón. Solamente despolvé. Y dejé ahí ese jarrón. En el piso. Eso lo compré yo en Pihuan. Señores. Hace como. Diez años. Ese jarrón. Ese jarrón. Hay hace como diez años. Que yo lo compré. Y me encanta. Y no salgo de él. Porque a mí me gusta. Yo quiero mucho las cosas. Una. Porque me incurro en gastos. Y no puedo a cada momento gastar. Y otras que cuando yo compro algo. Porque realmente me gusta. Yo estoy media jodona para comprar. So. Miren la sala. Que hermosa se ve. Por lo menos yo estoy enamorada de ella. Eh. Y nada. Esta es la nueva visión. Debenme quitar de aquí esto. Pero pasa que tenemos los Cows ahí. Cuando vamos a subir rápido para. Para la habitación. Los Cows no deben ir para la habitación. Sino que los Cows se deben quedar. Aquí debajo. Y hace espacio. No señores. No es hacer espacio. Yo estoy pensando que. Miren que espacio ahora tengo. Miren que espacio. Le voy a hacer una vista alta. Miren. Miren que vista tengo. Miren. Ay, 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 ay. Que belleza. Ay. Pero miren esa. Esa. Como se ve esa mesa. Y cuando uno sube a la escalera. Miren que belleza. Déjenme prenderle. Encenderle la luz. Ok. Miren que lindo se ve esa cuando tú subes. Estos cuadritos los compré una persona que lo estaba liquidando. Lo estaba dando a 50 centavos. Y miren que bellos se ven ahí. Tomé las medidas. Por eso quedaron even todos. Quedaron bien. Miren que lindo. Este cuadro es viejísimo. Lo compré en un Marshall. A 80 dólares. Estaba en 300. Y lo compré ese día. Yo andaba con una amiga que se llama Priscila. Y ese día. Nos montamos en el carro arriba. Porque yo tengo un carro. Pero yo lo pongo con una camioneta. Y porque a mí me gusta comprar cosas que la gente está vendiendo. Así en la calle. Y cosas. Cosas buenas. Para no gastar. Pero son piezas bonitas. Miren ese reloj también ahí en el piso. Qué bonito se ve. Bueno, en fin. Este, ya es tiempo de irme a mi trabajo. Y yo espero que el Dios Padre. Y el Dios Hijo. Y el Espíritu Santo. Estén con cada uno de ustedes. Por mañana y siempre. Amémonos como nunca, señores. Aunque no podamos ahora abrazarnos. Por lo menos amémonos. Y pensemos que si el otro necesita. Que qué debo hacer. Aquí en Estados Unidos. Mucha gente necesita. Pero el gobierno que se ocupa de eso. Pero por lo menos una llamadita. Una llamada a un vecino. Una llamada a alguien. Vecino. Usted está bien. Cómo usted se siente. Yo no soy buena llamando. Pero es porque ya yo estoy. Cuando llego a la casa. Estoy. Full. Full. De complain. Imagínense. So. Ya ustedes saben. Cuídense mucho. Y espero que ustedes disfruten mi video. Que se suscriban. Y que ustedes puedan estar este video. Y ustedes sean de esta familia de alegría. 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 Alegría.